Ningún jugador es tan bueno como todos juntos, consejo que aplica a la perfección para los deportes pero también lo podemos adaptar para la vida cotidiana con el trabajo en equipo así que por eso te traigo ejemplos de las noticias más importantes del universo deportivo para empezar en la actualidad del mercado de fichajes a nivel internacional entre México y España el mediocampista creativo de 20 años de edad Jordan Carrillo es el nuevo refuerzo del Real Sporting de Guijón para jugar la temporada 2022-2023 siendo su primer fichaje mexicano por grupo Orleji saliendo como exportación de su equipo hermano el Santos Laguna a préstamo por un año el mejor novato de la Liga MX se va al sueño europeo así que el talentoso futbolista mexicano Jordan Carrillo llegará a una liga donde podrá explotar su talento al máximo continuando con el universo deportivo en la empresa pionera de lucha libre en su más reciente cartel presentó el torneo cibernético de Ciudad de México contra Puebla del Consejo Mundial de Lucha Libre desde la Arena México hombre bala junior fue castigado de forma brutal por Guerrero Maya junior que de esta manera decretó la victoria para la fuerza poblana logrando imponer condiciones a favor de los representantes del Angelópolis evento donde los originarios de Puebla demostraron el talento que tiene la escuela poblana en el campeonato femenino del fútbol europeo que se disputa cada cuatro años se celebraron las semifinales de la UEFA Women's Euro en la primera llave del torneo con sede en la nación británica la selección de Inglaterra destruyó 4 a 0 a Suecia para las anfitrionas consumar su pase en la final jugando en casa y en la segunda llave la selección de Alemania se impuso 2 a 1 sobre Francia en los tiempos extras para clasificar como finalistas confirmando que la final de la Eurocopa Femenil será Inglaterra contra Alemania vaya choque de potencias del fútbol femenil imperdible en la búsqueda de talento de jóvenes peleadores de artes marciales mixtas tuvo en la semana 1 de la temporada 6 del Dana White's Contender Series el único contrato para llegar a UFC fue para el peleador estadounidense peso semicompleto Joe Fever tras vencer a su compatriota Osman Ossi Díaz por la vía del knockout en el segundo round con un gancho de izquierda para mandarlo a la lona y finalizarlo a golpes gracias a una buena actuación del peleador estadounidense es que pudo acabar con su rival por una poderosa finalización y por último en la primera división del fútbol mexicano en la principal competición de mujeres se jugará la jornada 4 de la apertura 2022 de la Liga BMX Femenil arrancando a las 3.45 de la tarde Puebla contra San Luis en el Cuauhtémoc y Cruz Azul ante Atlas en la Noria a las 5.05 de la tarde Pachuca frente a León en el Hidalgo a las 7 de la tarde Chivas contra Querétaro en el Acron y a las 9 de la noche Tijuana ante Rayadas en el Caliente y Juárez frente a Pumas en el Benito Juárez estos serán los 6 partidos que se disputarán el día de hoy en la cuarta fecha del torneo mexicano de la gloriosa Liga MX así que si quieres seguir recibiendo noticias tanto del universo deportivo como temas de interés síguenos en las redes sociales estamos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y Youtube como atiempo.tv y si gustas dejar una denuncia ciudadana comunícate con nosotros a través del número 844-398-98 yo me despido por el día de hoy los veo mañana con lo mejor del universo deportivo y les recuerdo que en la Tiempo TV estamos para ayudarte